Olga Vera llegó desde Manta a hacer un trámite personal en el municipio de Montecristi, pero se encontró con una novedad. Debía pagar 40 centavos por estacionar su vehículo cerca al cabildo de ese cantón. A Vera no le agradó la noticia. Estacionó su carro y le dieron una tarjetita. ¿Está bien pagar sus 40 centavos? Bueno, si me lo cuiden, sí, pero para lo que entro y salgo. Por eso, usted hizo un trámite, por ejemplo, la estoy viendo que sale rápido. Sí, nomás entré y salí, porque nomás iba a consultar algo, nada más. ¿Y le tocó igual pagar? Igual pagar, sí, me hubiera estacionado en otro lado. Y es que desde este 26 de junio se puso en marcha el sistema de parqueo tarifado en Montecristi, que funcionará de lunes a viernes desde las 8 horas hasta las 16 horas, esto con la finalidad de dar mayor orden en las calles. En los montecristenses hay criterios divididos sobre esta nueva normativa. Sí, porque aquí en Montecristi tiene un desorden totalmente, está desordenado aquí el cantón. Y se merece que se regule el tránsito aquí en Montecristi. Por cuanto el pueblo es muy pequeño, bueno, prácticamente yo no estaría de acuerdo. Quedamos que haya algo más de seguridad. Estefanía Reina, encargada del parqueo tarifado en Montecristi, explicó que fueron reguladas las 10 calles más transitadas del cantón. Todas ya están señalizadas y cinco controladores se encargan de notificar con tarjetas a los dueños de los vehículos. También hay zonas donde es prohibido estacionarse. La zona prohibida son las señalizadas, las calles que están señalizadas con zona de no estacionar. Aparte de ya empezar hoy día, estamos socializando con los ciudadanos en decirle, aquí se puede parquear, aquí no señor, si usted ya estuviéramos cobrando, ya estuviéramos multando, usted estuviera siendo multado con el 30% de un salario básico. ¿Cuándo ya empezarán estas multas? Bueno, las multas están previstas a empezar en unos 15 días. En el caso de las personas con discapacidades, deberán acercarse en la dirección de tránsito y sacar un salvoconducto, el mismo que les permitirá usar el cajón del parqueo reservado para personas con discapacidad y cancelar el 50% de la tarifa. Para los residentes que no posean garajes, deberán sacar en tránsito un salvoconducto que les permita estacionarse gratis durante la jornada del cobro del parqueo.